Después de saludar a sus seguidores, la prometida de Octavio Caña les pidió que por favor difundieran este video y todo lo demás que comparta a partir de esta fecha. Esperábamos buenos resultados, no era que no hubiéramos querido, no habíamos podido compartir todo lo que venía pasando porque habíamos quedado con la Fiscalía y no soltar información y en llevar todo tranquilo. En ese mismo video, la Comen reveló que no podía compartir mucha información en ese momento, pero lo que iba a empezar era compartir algunas notas a través de diferentes medios. Resulta que el policía que le disparó a Octavio, porque seguramente lo sigue negando, se llama Leopoldo N. Ayer o en estos días tuvo su primera audiencia y ahora puede salir bajo fianza, expresó Nerea Godínez. Tranquila, la prometida de Octavio Caña se preguntó que cuánto creen que vale la vida del actor, pues que está segura que ni la vida de la persona que le disparó alcanza para pagar lo que le quitó tanto a ella como a la familia de Benito Rivers. Se me hace de verdad algo súper grave que esté pasando esto y también uno de los puntos muy importantes que sí me pone brava es que una nota dice que dieron de baja a tres policías, incluyendo a Leopoldo N.